Edición U, noticias de la UNCUYO El documental Radial Sama, realizado en la Radio Universidad, recibió al Martín Fierro Federal. Se trata de una novela histórica que es una forma en particular con la que no me siento especialmente identificado, pero a medida que fue avanzando la novela, se fueron despertando distintas intrigas, sobre todo porque el rumbo de la obra tiene un sinsentido permanente, el rumbo del personaje principal, que es Diego de Sama. Entonces la intriga pasaba por a dónde iba a ir este sinsentido constante. Y debo decir que recién en el final, y está claro porque el final es sorpresivo, trágico e incontundente, pude entender de qué se trataba. Es un estremecimiento importante, no voy a contar el final, eso sí se los recomiendo, pero fue fuerte llegar hasta allí porque se trata de una historia en espiral descendente, así que al final, bueno, recibí una suerte de golpe en la conciencia acerca de lo que puede ser un destino que se capa de las manos. Y recrear el ambiente de la novela significó hacer un trabajo casi como la banda de sonido de una película, porque transcurre en una especie de Paraguay abstracto del siglo XVII, una asunción de Paraguay que en realidad en la novela no se menciona nunca. Y trabajar con sonidos para recrear ese ambiente de desolación, de profundo introspección del personaje principal, y finalmente poder lograrlo con la colaboración particular de Rolando Lucero, que estuvo a cargo de la musicalización, bueno, fue finalmente una gran satisfacción. Uno en el fondo siempre lo está esperando, pero bueno, no lo podés dar por seguro, porque siempre hay muy buenos trabajos de distintas partes del país, pero bueno, una vez que escuchamos el nombre desde el escenario, fue una alegría muy grande. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar